¿Qué es la protección que tenemos que hacer para adolescentes embarazadas? Y todos los que tengan un problema congénito o algún problema en una enfermedad como el leucemia, el infoma o otros, se tienen que vacunar. Es la protección y Pfizer es la única vacuna hasta ahorita aprobada. Está Sputnik ya en proceso, pero vamos a vacunar. Son dos dosis para que la gente lo sepa.